Muy buenas gente, soy Josep, nos encontramos en otro vídeo, que bueno, otro vídeo de Kata & Tsubasa para variar, pero bueno, dentro de poco intentaré poner más variedad, pero claro, el juego es tan nuevo que tenemos que hacer vídeos del juego. Nada, esta vez ya creo que el vídeo ronda por internet del mundo explicando cómo sacar los super tiros para tu jugador creado y para el jugador en cuestión, es decir, por ejemplo, con Jun Misugi tiene un super tiro y ha descubierto cómo sacarlo y se lo quede para él, para el modo New Hero, para el cooperativo, etc. Y nada, el truco es tener las cartas del jugador que quieres a tope, en el caso de Tsubasa, para conseguir su regate suramericano o para conseguir su super tiro con efecto, tienes que tener su carta a tope, luego intentar tener las pasivas que hacen que los super eventos sean más fáciles de salir, ya leyendo y encontraréis cuál es. Y luego intentar siempre sacar la nota más alta para que vuestro jugador tenga más éxito. Cuando mejor juegues, cuando mejores pasivas tengas para sumar puntos de amistad y para que hayan más super eventos, pues podrás tener más éxito a la hora de encontrar los super tiros. En este caso Tsubasa muy fácil, antes de la final me ha salido una super misión diciendo, tienes que sacar una en tiros usando el tiro con efecto si quieres adquirir el super tiro de Tsubasa. Y es lo que he hecho, he jugado una vez en la final, he visto que no lo conseguía, he apagado la consola y lo he vuelto a repetir. Y el truco es esto, pasivas, por ejemplo, este orgullo de veterano es muy buena pasiva para mejorar, aumenta los puntos de amistad. Tenéis que buscar muchas pasivas que sean de mejora de amistad y que crean eventos. Y en este caso, en las finales, es donde se encuentran los super tiros. Es decir, con el jugador que tengas más afinidad y el que hayas puesto en las cartas de inicio y en las cartas durante cada partido, seguramente en la final tendrás un super evento donde podrás sacar su tiro. Y aquí vemos evento de misión especial. Rondes Tsubasa me felicita porque he conseguido la A en tiros, en la categoría tiro, usando el tiro con efecto. Y aquí el socio me enseña el super tiro con efecto. A ver, boque este, tanto hablar, se me seca la boca. Y nada, aquí, esto es después de la final contra Brasil, bueno, ya no sé cuántas finales he jugado, me estoy volviendo loco. Porque para sacarlo todo, es muy bestia, ¿eh? Es muy bestia porque tienes que estar R que R. Ahora estoy convencido que para sacar el super tiro de Díaz, tengo que tener la carta con él a nivel S, tenerlo en carta de amigos de inicio y hacerlo lo mejor posible. Y intentar tener pasivas que creen más super eventos. Cuanto más super eventos, más cosas especiales sacas. Por ejemplo, ayer también saqué que Roberto me empezó a seguir. Mira, no sé qué hice, pero bueno, que cada partido hacía doble S. Tenía muchos puntos de amistad con Oliver y supongo que es lo que hizo que pasara esto. Y luego, he descubierto, bueno, he descubierto. Por ejemplo, los jugadores de Japón sacan sus super tiros si pasa alguna cosa peculiar en la historia. Por ejemplo, Matsuyama es contra Senegal activando, no, cuando Senegal tiene la V-Zone y se activa de esa forma. Y cuando lo consigues, lo consigues. Y estoy convencido que ahora yo me pongo Matsuyama en las cartas y en cada partido me pongo Matsuyama y me hago su amistad a tope. Y en la próxima final que juegue tendré el super evento para conseguir el super chute del águila. Y aquí nada, aquí os enseño cómo he conseguido el super tiro de Mitsugi. Que es muy fácil, tienes que poner a Ken de portero. No puede ser con Wakabayashi. Y tenemos que ir empatados contra Holanda. Tenemos que ir empatados y encender la V-Zone. Y que en el campo estén a Hyuga, Ken, Misaki y Mitsugi. Y en este caso es cuando se enciende la escena, el desafío de la historia, donde dan el super tiro a Mitsugi. Después de esto, Mitsugi ya tiene el tiro para el modo historia y también tiene el tiro para Cooperativo, New Hero, etc. Además, en esta partida que estoy haciendo ya estoy en la final y ya me han dado el super evento especial para que mi New Hero consiga el super tiro de Mitsugi. Es decir, que si queréis un super tiro para vuestro jugador, lo que tenéis que tener es las cartas con amistad máxima a nivel S y tener pasivas de super eventos. Y pasivas que den muchos puntos. Y nada, es todo el truquillo. Y si queréis un jugador en especial, pues esto, subir a la mixta S y RQR. Funciona así y ya está. Ahora creo que iré a por el super chute de Díaz y el super chute de Carlos Vara o Carlos Santana, como queráis. Y nada, luego a mi amigo Jani, un seguidor del canal, super activo. Me ha dado 8 nombres de DLC, que son los 8 nombres que tenía yo en la cabeza. Y quizás daré un vídeo como el típico wishlist de los DLCs que queremos. O quizás espero que salgan, supongo que saldrán en la próxima V-Jam o saldrán en el Tokyo Game Show. A saber, porque el juego necesita el DLC y también necesita un parche. Porque, ostras, hoy he tenido dos bugs más que han hecho que el partido se congele y he tenido que apagar la consola otra vez. Y esto no puede ser porque bajas puntos de deportividad, te cabreas y tal. Pero nada, aquí os dejo lo de Mitsugi, que al final adquiere el tiro. Y yo en la final, que tengo que hacer una con su tiro primario, que me ha costado. Por eso he apagado la consola y lo volveré a hacer y con el nuevo New Hero tendré el tiro de Mitsugi. Y lo reitero, para todos los jugadores que queráis tener el super tiro, amistad arriba del todo y pasivas de eventos. Eso es todo. Aquí os dejo con esta secuencia tan bonita del super tiro de Mitsugi. Y nada, un saludo chicos, muchas gracias por el apoyo. A ver si hago un vídeo de fighters de partiditas mías, documentando partidas de los buenos japoneses como Goichi. O una sorpresita que me gustaría llevar al canal, es el Genshin Impact. Que juegazo que se viene el día 28, un free to play chino. Rollo Breath of the Wild, que madre de Dios cooperativo. Buff, que lo he visto. Y madre de Dios, que esté al canal, haré un directo y si funciona bien. Y si no, pues no pasa nada. Nada chicos, un saludo y gracias por el apoyo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!